¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido, con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. ¡A mover el balón independiente Medellín y nos ponemos las pilas! ¡Suscríbete al canal! ¡Torres! ¡Flores! ¡Edwin Citre! ¡Transporta el balón! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Y llegó a la pelota y le lo costó mucho! ¡Ahí está! ¡Lo va a pegar! ¡Bien! ¡Por el guardamita que aleja la amenaza! Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario! ¡No se le da! No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. ¡No! 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 Perdieron la pelota. ¡Ojo con este pase y ahora! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡No! ¡No! Va la pelota desde el córner a la olla. ¿Será que se viene el gol ahora? Y se abrió para cruzarla Gran acción para recuperar la pelota en su área Darwin Andrade Edwin Velasco Muy buen balón a la espalda de la defensa Van a marcar el fuera de juego Pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio Ahí está la bandera levantada, Mario, el fuera de juego Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces Me parece que estaba justo en la raya Torres Interceptando el pase Y Bargwen Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario Normalmente cuando vos jugás bien Es más fácil ganar Pero a veces hay sorpresas Y es que seguimos con el partido 1-0 Darwin Andrade Darwin Andrade Bien abierto Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Ahí va la pelota en el área Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Hay peligro en el paseo, ojo Y ahí les pega la pelota Enorme ese arquero que es el hombre de una Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Corner que juega en corto Era buena la intención pero les cortan el balón Posibilidad de la contra, ojo Sigue sin parar, gana Terreno Buen centro Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra Cuidado Cuidado con el que puede ser Pase bastante peligrosa Es buena la pelota atrás Han regalado la posesión Esa pelota es buena, cuidado Penal Penal El árbitro lo ha decretado Es penal Que error tan grave por parte de la defensa Encima que vienen perdiendo Le regalan un penal Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó la perdió Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal El portero la adivinada enorme parada No era fácil pararlo, eh Gran mérito para el arquero Marito Miró como para el penal Este arquero normalmente no tiene tanta suerte Pero hoy la tuvo toda Protegiendo muy bien su meta La verdad es que hay que tener unos reflejos impresionantes Para parar ese tiro Gran oportunidad para el centro Calavid Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Carlos Darwin Quintero Clarito para que levante el servicio Si animó y le pegó Pero esto es demasiado fácil Fácil recuperación del balón El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento Darwin Andrade Darwin Andrade Son un ballet con la pelota estos muchachos Cuidado que pueden terminar en gol ¡Qué gran atajada! ¡Qué gran atajada! ¡Qué gran atajada! Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? ¿Será que se mira el gol ahora? Torres Ojo con este pase y ahora Esto puede terminar en gol ¡Buen balón del segundo palo! Se quita el balón de encima Liberándose de presión Nuevamente una pelota El compañero no regala una De aquel más 30 minutos le queda en el partido Edwin Sintre Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Ahí va la pelota en el área ¡Y le pega con un tubo! ¡Se comió un águile barquero! Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Edwin Velasco ¡Cuidado con él que puede ser! Y la pelota aquí le queda Es un artista con la pelota Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Eche cuerpo amigo que hay que protegerla ¡Cadavid! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que... No sé si es merecido Pero... Los goles son los que marcan la diferencia Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy... Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Habrá sustitución para Independiente Medellín Y conecto la pizarra 2 a 0 No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Avanza firme con el balón Hay peligro en el pase ¡Ojo! Pase bastante peligroso Llega muy bien a reventarla ¡Grompo si puede ser! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Se ha cruzado un tapa! Edwin Citre Mueven la pelota con mucha tranquilidad La pelota por abajo Interceptando el pase Lo hace bien para tapar el cintro El balón que sale disparado ¿Será que se viene el gol ahora? Quiere descasear la pelota ¿Para dónde el arquero después de ese cañonazo? Ojo con este pase y ahora No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Daniel Torres El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más Desde ahí la quiere meter Atento con la jugada que pueden Final, final del partido Y ahí estaban perdidos el partido Han sido seguramente decepcionados Naturalmente decepcionados Mario Preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado Bueno, han perdido un partido No es una hecatombe ni mucho menos Se pueden sacar buenas conclusiones El árbitro que ya estaba pegado Claro que ya les quedó Il howl de la jugada